En una rápida reacción la Policía Nacional logra la aprehensión de un joven de 17 años quien es el presunto responsable de haber ocasionado la muerte por arma de fuego tipo escopeta a un ciudadano de 23 años que estaba cuidando la finca La Bufalera en el sector del Arenal en la Comuna 1 del Distrito de Barranca Bermeja. Los hechos al parecer se generan por un tema de intolerancia, la Policía Nacional es alertada de manera inmediata y es así como a los pocos minutos se da con la aprehensión de este menor de edad que en estos momentos está siendo presentado ante la autoridad competente. Con estos resultados la Policía Nacional demuestra su compromiso en reaccionar de manera oportuna frente a los hechos delictivos que se presentan en el Distrito de Barranca Bermeja.